Nuestro amor se abre a chocolate, corazón de bobo que late Nuestro amor se abre a chocolate Puedo tomar a la luz de la luna, tenue, frente al castillo de San Angelito Viendo a Cartagena entera, hoy lo voy a reclamar por el amor y la amistad De ahorrar la gente regresada, yo les dije que me esperaran hasta la noche Y ya aquí estoy El día hoy es día de ganar, un día de juego, un día de actividad Nada, porque yo dije, hola, con todo el video acá Algo que los regalos buenos y se los voy a ganar a los jóvenes Entre los regalos tenemos para que se gane en primer lugar Una cena en la cuenta de YouTube Premium Para que ya dejen de pasar tanta vergüenza y tanta perla Estás en una pierna y ¡fua! sale la propaganda ¿Qué necesidad de pasar tanta vergüenza? Entonces ahí estás en YouTube Premium El tercer regalo, hermano, espectacular Una asesoría por una bebida para descansar Para que ya mantengas tu vida sano y saludable Para que ya estés fitness como la bebés que le darte un poco de mala, llegue, llegue el primer regalo es espectacular que tu mundo se produja que el resto de pelea que es una mujer no sabe que hace, ahí está usted yo te estamos obligando a que lo reclame enseguida cuando no te quede, cuando quede ahí va a estar, espectacular si me gusta un regalo le van a dar un vestido de baño nueva colección le damos pa que lucas tu cuerpo abajo en donde sea eso te sirve para cualquier cosa y además de eso, un año y cero, ¿qué es lo que hago? yo pasarme todos esos premios espectaculares sencillo sencillo solo tienes que seguir a estas cuatro cuentas y comentar en esta cajita de preguntas yo quiero después de haber seguido esas cuatro cuentas y listo, obviamente yo eso lo voy a verificar mañana que estés en el día detrás de estos premios espectaculares ahora los premios espectaculares espectaculares y ya que hago? cuénteme por favor dígame el de tu checao yo te voy a decir una cosa y te voy a bajar chaleza ese hijo que tiene por ahi y que una persona siempre vuelve donde fue referiste a tu ridiculez ese hijo que tiene por ahi y que una persona siempre vuelve donde fue referiste a tu ridiculez ese es el nene Buenas tardes mirete como estas? no habia aparecido por ahora el dia de hoy ya habia dicho nada les cuento que estoy en mi espacio de anarios este es el espacio que con todas las mataras la natura dara, sentiendo su frescara y turbidrara donde yo me ponga a pensar y pues el dia de hoy me surgio un pensamiento que fue uno cuando esta enamorado si hace baila oye uno cuando esta enamorado si cuando estoy con osea cuando estoy enamorado a una persona osea baila para demostrarle mierda yo que poco no vale ver que ustedes disculpenme la palabra para que se los diga pero uno vale verga uno vale bastante cotocla cuando uno esta enamorado osea yo hoy me puse como a analizar de todas las cosas que yo he hecho osea las charadas que he hecho desde la tarde que ese sol esta como encandilado subiendo lomas y demás porque yo tuve que este pelado hoy día por donde el diablo es el tren por donde nadie quiere vivir en el baño estaba tan encuerpeta que la calle por donde vivía ya no había pavimentación había pura roquita y barrito porque estaba en el baño tan desgraciado que el que pavimenta la calle no llegó hasta allá no quiso llegar hasta allá pavimentarle la calle esa fue la primera segunda que hice el mam me llamo a las 7 de la mañana borracho ni siquiera estaba conmigo la primera carada mía fue tenia ganas de ir a hablar el mam me dijo sube ven llega acompáñame yo no tenia plata entonces me fui a pie oye con el sol de 12-1 estaba y otro mi mam me dijo no estabas conmigo esa gente estaba y me llamo pero por la reclamo que no tenia plata no sabia donde estaba y estaba medio medio me dio la direccion por ahi y la dereza a la suya y la dereza a la suya y la dereza a la suya y la dereza a la abuela y la dereza a la abuela y la dereza a la mesa oye eso es pecado también pero otra ese pelado me fue otra que hice fue que cogí y me gasté como mas de 50 dólares en una gorra para traerse la allá de Estados Unidos y el mar la vendió despues me enteré de que la vendió osea me gasté copa plata por el mar y la doña como ridicula de esta vida pero no importa porque ojo mas tendra que a uno que le queda una vida con charada porque ahora mi pregunta es que es cosa de mi loca hace que eso con champaña para que un coche me reconozco de algo y me va a hablar de algo pero ajá osea uno a veces se recuerda de eso y se echa hasta de reir uno dice hasta yo si fui como como o que has hecho tu cuando estas traendo una persona comenta a ver a ver a ver a ver a ver esta bien uno bueno la plata porque la plata uno vuelve pero tu sabes que es vender tu celular estas loco que estas crazy boca perro y fíjate uno no te parece tan descabellada porque no 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 quina y más m es la m a No, 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 no. No, 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 no. Y si ese tipo deja tirado, o sea, lo que estoy echando al azar Pero vuelva a tu casa, hombre Porque va a estudiar, no se ahorra Vas a ir frente ya ¡Ay, no! Yo no me lo he pasado, yo me puse aquí en la tranquilidad de mi hogar Y yo creo que me están tocando la puerta y me están llamando Yo fui a ver si era una pequeña seguidora Que me vino a traer este súper regalito de su emprendimiento Entonces yo dije, ¿qué me voy a apoyar? Ella vende mojitas, palachitas, todo, todo para decorar su casa Entonces te voy a dejar que esto no está llevadito a ponerlo así Y a mí me da pena pedirle plata porque yo ni lo conocía Y además estaría que lo iba a estar poniendo a ponerla por internet Entonces yo me le he robado una gallina a mi abuela Me le he robado una gallina a mi abuela y la vendí por... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!